Hola a todos, bienvenidos a mi canal Yo soy RJ y bueno, vamos a comenzar a jugar este juego, vale, es la segunda parte de la saga de Dark Pictures, vale, ese es el Little Hop, bueno, para el que no conozca este juego, vale, es una historia de miedo, vale, donde manejamos a personajes y según la decisión que tomemos, vale, el personaje vive o muere, vamos a jugar la introducción del juego, vale, los primeros minutos, así que espero que que os queráis saber el vídeo y que os guste, vale, así que nada, vamos a comenzar Bueno, vamos a comenzar, vale, a que nos depara esta nueva historia, así que nada, vamos a ver que... ¿Qué nos cuentan? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. Gracias por parar. Claro. ¿Pasa algo? Ha habido un accidente y hemos cortado la carretera. Vale. Estamos desviando el tráfico por Little Hope. ¿Todo bien? Pareces confundido. Estoy bien. Solo quiero llevar a esta gente a su destino. No creo que un pequeño retraso les moleste mucho. Bueno, parece que ha habido un accidente, ¿vale? Y nos obligan a desviarnos por Little Hope. Vale. El pueblo maldito este. A ver qué pasa. Vale. Si sigues sobando, la se quedará en nada. ¿Cuánto llevas ya sobre? Ya casi tres meses Vaya, creo que los primeros 90 días son muy duros No tiene sentido, pero tenerla en la mano me da fuerzas No es por ahí No importa, es un atajo Sí que importa Vamos, no pasa nada Por favor, John, que no soy idiota ¡Bajen la voz, por favor! ¡Ostras! ¡Cuidado! Vale, parecía que había ahí una niña en la carretera Y bueno, hemos tenido... Bueno, aquí un accidente Para ya, James ¿Sabes qué odio que no te tomes las cosas que digo en serio? Vamos, cariño, sí lo hago Es que he tenido un día duro Bueno, parece ser que la niña que estaba en la carretera Se parece mucho a esta, ¿vale? Y por lo que veo, la niña no está muy bien porque está hablando sola Y bueno, esos son los típicos matrimonios Estos que discuten y que no se llevan bien Después de misa Ya van cuatro semanas No está bien, en serio, James Te preocupas demasiado por ella No puedo lidiar con esto ahora Vaya otra sorpresa No puedes lidiar con nada ¿Cuándo crees que será el momento? Haces una montaña de un grano de arena Te estás agobiando por nada ¿Por nada? Mantener esta familia unida yo sola Está lejos de ser nada que yo sepa Necesito ayuda Si hubiéramos tenido hijos propios Esto no estaría pasando Qué golpe más bajo ¿No ves lo duro que eres para mí? No eres la única que está bajo presión La situación de la fábrica es seria, Anne Muy seria A la mierda Este que no tiene nada de hablar Bueno, por lo visto es un matrimonio que no... Que tiene problemas, ¿vale? Y por lo que han dicho Los hijos son adoptados Así que nada, vamos a ir viendo lo que pasa Tania Tarda Pues menuda novedad Bueno, hay que tomar una decisión, ¿vale? Yo voy a tomar darle un respiro Vale, vamos a empezar Siendo un poco Con decisiones Buenas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Vino la semana pasada Estuvimos charlando un rato Me cae bien Ese es un clásico Es legendario Deja de manosearlo, ¿quieres? Apisonadora Cuidado con el puto vinilo Venga, no seas tan capullo Y déjala en paz Vale, madre superiora ¿Por qué siempre la defiendes? Parece que se caen de mala puerta A ver quién es Vale, parece una chica Vale, por lo que estoy viendo Esto parece como si fuese una casa de acogida, ¿vale? Y hay varios chavales Pero vamos Por lo que se está viendo No son hermanos ninguno Son chavales adoptados Bueno, seguimos tomando decisiones, ¿vale? Y bueno, por lo que he comentado antes Parece que son chicos adoptados No sé si son hermanos de sangre O Es una colección de gran Cada uno de sus padres y de su madre Pero vamos Por lo que han dicho antes los padres De que no tienen hijos Bueno, pues la ropa que llevan los personajes Me estoy dando cuenta Que eso es una época bastante antigua Que no es una época actual, ¿vale? Una época moderna Y bueno, se acaba de mover la escalera sola, ¿vale? Yo pienso que la niña tiene algo que ver, ¿vale? Esa niña Me da muy mal rollo Tiene pinta de De que esconde algo No sé ¡Qué susto, cariño! Os he oído hablar sobre mí Ahora no, Megan Quiero darme un baño en paz Y descansar algo en esta casa de locos Vale, yo creo que va a encerrar ahí a la madre En el baño Para que no pueda salir Y vamos a ir viendo lo que sucede Parecía más grave que lo de siempre Estaban hablando de Megan Ha hecho algo malo No me sorprende Megan tiene algo muy raro No sé por qué la tienen todos con ella Vale, señor príncipe azul ¿Dónde está la princesita? No me sorprende Lo mejor será dejarla tranquila Soy su hermana mayor Es mi obligación por ley Ver cómo está Ya, claro Como si ahora fueras la ley Está arriba Voy a verla No me sorprende Tienes que echarle un ojo a tu hermana Tu madre está muy preocupada No pasa nada Tania ha ido a ver cómo está Intenta criar a una familia así Hasta el diablo estaría harto de vosotros Bueno chicos Vamos a ir viendo lo que hay por aquí Por la casa A ver si encontramos algo Me parece que aquí hay un libro Vamos a ver lo que pone Los juicios de brujas Vale, tiene que ver algo con brujas Vale No, juicio de los juicios de brujas De Inglaterra Vale Bueno, os comento un poquito Vale, de momento el juego me está gustando bastante Vale, a mí es que este tipo de juegos Me gusta mucho Vale, de tener que ir Pues eso, tomar decisiones Y luego ir investigando Pues los escenarios Saber lo que encuentras Y cosas así Vale A mí este tipo de juegos Que vas interactuando Con los escenarios Y los personajes La verdad es que son juegos Que me gustan mucho Eh, Tania ¿Estás ahí? ¿Cómo está Megan? No lo sé Aún no la he visto Bajad la voz Algunos queremos dormir Oh, vaya Desperta la bella durmiente Pasa de él Busca a Megan Tranqui Ya voy Hazme un favor Deja de gritar un momento Necesito silencio Ya Porque vosotros siempre estáis callados Mira, graciosillo He tenido un día duro ¿Y a qué viene todo ese jaleo? Estaba hablando con Tania y Megan Buena suerte Megan da problemas Anthony, ¿dónde cojones estás? Anthony, me estoy cabreando Como no me contestes Te juro Quizá tengas razón sobre ellos Pienso lo mismo Tania ¿Qué pasa? Hostias Ahí había algo Ahí detrás de la niña Había un tipo de demonio ¿Vale? Que la estaba dando Órdenes Diciendo lo que tiene que hacer ¿Vale? Y bueno Por lo visto Va a liar una guapa La niña Ha prendido fuego a la cocina Y han cerrado a todos los chicos ¿Vale? No pueden Las chicas atrapadas en la terraza ¿Vale? No pueden entrar a la casa Y el chico está igual Porque la niña ha cerrado las puertas ¡Hay fuego en la cocina! ¡Estás de puta broma! ¡Megan! ¡Mamá! ¿Mamá? ¿Dónde estáis todos? ¡Anthony! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Anthony! ¡Eh! ¡Arriba! ¿Qué coño estás haciendo ahí arriba? Me quedé atrapado en el ático ¡Ve al balcón! ¡Anthony, ayuda! ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! ¡Ayuda! 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 A ver, ayudar a Mega o ayudar a Tania, ¿vale? Yo voy a ayudar a Tania, ¿vale? A ver, lo más lógico sería ayudar a la niña, ¿vale? Que es lo más normal, ¿no? Una niña pequeña pues la salva, pero como yo sé que ha sido la niña la que ha provocado el accidente, ¿vale? La que ha provocado el fuego, pues prefiero salvar a la otra persona, ¿vale? A ver, bajar por la cañería. Sí que bajar por la cañería, ¿por qué? Por la ventana, tener que meterse a la casa, ¿no? Vale, de momento han muerto todos, menos esta chica. Y yo, y el personaje. Hostias, chaval. Te he ahorcado. Te he ahorcado, tío. Ah, vale, tú ya estás... Guau, chaval. Qué movida. Ah, iba a decir que ya estaba vivo el otro chico, pero ya no. Acaba de morir. Madre mía, chaval. Se ha quedado ahí empalado. Bueno, pues han muerto todos, ¿vale? Menos el chico este. Y claro, tiene las cenizas en la mano. Las cenizas, las cerillas, perdón. Claro, y el otro pensaba que, claro, el otro pensaba que había sido el que había provocado el incendio. Bueno, pues nada, este primer contacto con el juego, la verdad es que tiene buena pinta, ¿vale? Se ve interesante. Y bueno, posteriormente, pues iré subiendo más vídeos de este juego, ¿vale? Y iremos viendo, pues, lo que nos depara cada personaje. Así que nada, chicos, los dejo con el final del juego, ¿vale? Esta pequeña introducción, ¿vale? De los primeros minutos del juego. Y nada, os mando un saludo a todos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y bueno, si queréis me podéis dejar un like y suscribiros al canal. Así que nada, chicos, os mando un saludo y chau. Adiós. ¡Gracias. 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 Este es mi repositorio! Soy el conservador, el guardián de maravillosas historias. Y tengo para ti un relato muy especial. ¡Gracias. 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 Parece ser. ¡Gracias. Pero sí, diría yo, puedo compartir la sabiduría de los grandes narradores de antaño, siempre y cuando sea pertinente. ¡Oh! Una última cosa, antes del adiós. Hay imágenes en Little Hope que muestran la visión de un futuro posible Algo que podría o no ocurrir Son útiles y pueden ayudar Hay un funeral pendiente, vamos hasta la vista Me encantan los funerales Amén